El INDEC difunde una inflación para el mes de mayo del 3.1. En comparación con el mes de abril, sería una tendencia a la baja, porque en el mes de abril había dado 3.4. Tengan en cuenta que en el mes de marzo había superado el 4. Lo acumulado en lo que va del año llega prácticamente al 20%. Esto es algo que obedece a leyes objetivas. Es decir, hay una caída abrupta del consumo. Han tenido que ir a la política tanto de los precios esenciales, que son 64, y al mismo tiempo, a nivel local, se ha ido a una política de incentivar mínimamente el consumo y han puesto el día miércoles, donde se devuelve quienes tengan una tarjeta de un determinado banco, el 50% de la compra. Es decir, la situación es de una caída abrupta del consumo, y cuando hay un escenario de caída del consumo, los precios no pueden seguir aumentando porque se vende menos. Por lo tanto, la tendencia a la baja de la inflación es algo objetivo, que tiene que ver con dos hechos. La caída del consumo, repito, y por otro lado, que el Banco Central, con una política monetaria de, decirlo en términos sencillos, chupar dinero del mercado, absorber dinero circulante, hace de que la tendencia, la presión, digamos, de los precios sobre el proceso inflacionario disminuya. ¡Gracias!